Muy bien, buenos días con todos los alumnos del tercer año de secundaria. Continuamos el curso de geometría, tema número 9, cuadrilátero. Vamos a ver qué es un cuadrilátero, las propiedades que gobiernan a esta figura geométrica. Y de ahí pasamos a las resoluciones de los problemas, pero fijémonos acá. Cuadrilátero es un polígono de cuatro lados que puede ser convexo y no convexo. Fíjese en la figura, este es un cuadrilátero, figura de cuatro lados, que ya tiene ángulos internos, alfa, teta, omega, beta. Y la suma de los ángulos internos siempre es 360. Bien, ¿cómo clasificamos a los cuadriláteros? En dos, en tres partes, trapezoide, trapecio, trapecio y paralelogramos. Bien, ¿a qué llamamos trapezoide? Es aquel cuadrilátero convexo que no presenta lados opuestos. Aquí no presenta lados opuestos porque no son paralelos. En cambio, el trapecio es aquel cuadrilátero convexo que solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Es lo que llamamos base, base mayor, base menor. Bien, también podemos distinguir si acá tengo los puntos medios. Propiedades del trapecio. Primero, puntos medios. El trapecio, la base media, es paralela a las bases y su longitud es igual a la semisuma de las longitudes de la base. Tengo punto medio del lado A, B, es punto M. Estos dos lados son iguales. Y punto medio N del lado C, T. Estos dos lados son iguales. La distancia del punto M hasta el punto N es igual a la suma de las bases. Base mayor más base menor, todo entre dos. ¿Se comprende? Fíjate, la distancia del punto medio M del punto medio N es igual a la suma de las bases internas. Pero también existe punto medios o base media, pero según sus diagonales. Tengo mi trapecio, base mayor A, base menor B. Tengo mi diagonal trazada AC, mi diagonal trazada BD. En el diagonal AC, ubico el punto P, que es punto medio de la diagonal, y de la diagonal BD, ubico el punto Q, que es el punto medio de esa diagonal. La distancia de los puntos medios P, Q, fía este X como ustedes lo están mirando, es igual a la semidiferencia de las bases, es decir, A, base mayor A, base menor B, A menos B, entre dos. Línea media, o base media de las diagonales, es la semidiferencia, mientras que la base media de trapecio es la semisuga. Lo mismo ocurre, esta es otra forma de trapecio, porque ustedes pueden verlo, que en la cual tienen la misma fórmula, A menos B, entre dos. Fíjense, M punto medio de este lado AC, H es punto medio del lado BD, la distancia de los puntos medios, MH es igual a la semisuma AB entre dos. Pero es diferente a un trapecio. Es lo mismo que acá, pero doblado, nada más, fía, tú giras esto, tú giras esto para el otro lado, y me estaría dando esta figura. ¿Ya? O si no, enderezalo. Esta figura de acá, a ver, vamos a ponerlo acá. A esta figura yo lo giro para acá, ¿ya? Y me estaría dando una figura parecida a él. Por eso es A menos B, entre dos. Tiene la misma fórmula. La tercera cuadrilátero que vamos a ver son los paralelogramos, pero los paralelogramos se subdividen en varios, como el romboide, el rectángulo, el cuadrado, el rombo, ¿ya? Todo eso son paralelogramos. Son aquellos cuadriláteros convexos que tienen sus pares de lados opuestos paralelos. Quiere decir que AB y CD son opuestos paralelos, mientras que AD y BC también son opuestos paralelos. Bien, fíjense bien. Todo paralelogramo en su propiedad, los lados opuestos son congruentes, es decir, él y él son congruentes, como él y él también son congruentes. Concluentes significa que tienen igual valores, ¿ya? En todo paralelogramo, los ángulos opuestos son congruentes, es decir, si él es alfa, él también es alfa. Lados opuestos son congruentes. Lo mismo ocurre con B de Sieles, vamos a ver, teta, él también vendría a ser teta. A ver, en todo paralelogramo, las diagonales y biseca. Biseca significa que cuando cruzan sus diagonales, se parten en dos partes iguales. Acá está, en dos formas iguales. Es decir, este punto biseca significa que cuando chocan, estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales. Eso ocurre en todos los paralelogramos, chicos. Es decir, en lo que es romboide, cuadrado, rectángulo y rombo. Sus lados de acá, opuestos son iguales, los lados opuestos son iguales. Los ángulos opuestos también son iguales, ángulos opuestos iguales. Cuando se biseca o se cruzan dos diagonales, este punto de intersección ubica o lo parte en dos lados iguales, en dos lados iguales. Clasificación de los paralelogramos. El romboide. Es aquel paralelogramo que tiene los lados consecutivos de diferente longitud y sus ángulos interiores tienen medidas distintas de 90, como el de acá. Recuérdate las propiedades del paralelogramo. Los lados paralelos son iguales, son congruentes o iguales. Este ángulo, este ángulo es igual que el de acá. Lo mismo estos dos. Y cuando se cruzan o bisecan, estos dos lados son iguales. Estos dos lados son iguales. Propiedades de los romboides, propiedades paralelogramos en general. El rombo. Recuerda que el rombo tienen los cuatro lados iguales. Igualito, fíjate. Cuando se cruzan, cuando se cruzan las diagonales, tienen igual, misma medida, misma medida. Lados opuestos iguales, lados opuestos iguales. Todo paralelogramo cumple con las propiedades que ha mencionadas. Igualmente el rectángulo. Fíjate, lados paralelos iguales, lados paralelos iguales. 90, 90, lados opuestos iguales, lados opuestos iguales. Fíjate en los diagonales, la misma medida, ¿sí o no? Acá sí, en el rectángulo, las diagonales tienen la misma medida, no diferentes, la misma medida. Si es M, L, M, L, M y L, M. Lo mismo ocurre en el cuadrado. La única característica del cuadrado es que sus diagonales forman un ángulo de 90 grados. Igual, sus diagonales tienen el mismo valor, sus lados son iguales. Bien, chicos, hemos visto el trapezoide, el trapecio, los paralelogramos, propiedades de cada uno, propiedades media, la propiedad media de diagonales, las características propiedades del paralelogramo, la clasificación de los paralelogramos como el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Bien, chicos, que por favor repasen, estudien la teoría. Ahora vamos a ver el desarrollo de los problemas. Bien, ahora sí, chicos, vamos a ver acá cómo se desarrollan los problemas. Ojalá que comprendan cualquier duda y consulta. Por favor, avísenme con anticipación. Empezamos. Bienvenido a todos los alumnos del tercer año de secundaria. Continuamos en el desarrollo de los problemas del curso de geometría. El tema número nueve, cuadrilátero. Ya hemos visto todas las propiedades de los cuadriláteros. Chicos, tienen que repasar esas propiedades antes de ver este video. Bien, continuamos entonces con la segunda pregunta que me dice, calcular AD, me piden calcular AD, en el romboide A, B, C, D, C, A, E y D son bisectrices. Me dice que es bisectriz, alfa, alfa, E, D, bisectriz, teta y teta. Bien, ¿qué me dice la propiedad del romboide? Vamos, fíjense acá. Fíjense acá. Propiedad, este es el romboide, si él es A, él es A, si él es B, ese es B. Por lo tanto, estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales. Si tengo 4X, acá también vale 4X. Por propiedad del romboide, estos dos son iguales, estos dos son iguales. Ahora, fíjate acá en la propiedad, ¿qué está problema? ¿No es una Z? Ah, si es una Z, él puede pasar acá. Entonces, él sería B. Estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿no? pero es un triángulo isósceles. Estamos hablando de un triángulo isósceles. Por lo tanto, en el triángulo E, DC, isósceles. Isósceles. Entonces, S también va a valer 4X. Es decir, él vale 4X. Pasámonos acá. Igual, fíjate aquí, la Z, si él es alfa, él es alfa. Entonces, quiere decir que E es isósceles. Entonces, el triángulo A, B, E, que también veo que es isósceles, dándome que B, E, es igual a 4X. 4X. ¿Entendió? Teta, por lo tanto, dos ángulos iguales isósceles, alfa, alfa, ángulos iguales isósceles. Pero, ¿qué me dice por propiedad del romboide? Que BC es igual a AD, ¿sí o no? Por propiedad, propiedad, BC es igual a AD. quiere decir que 8X es igual a 3X más 10. Si lo pasas a restar, te queda 5X igual a 10, ¿qué X me va a valer? 2. Pero no me piden el valor de X. Piden AD, quiere decir 3X más 10. AD viene de ser 3 por 2 más 10, y como ustedes ya saben, saben el procedimiento, AD va a valer 10 y 6. Espero que se haya comprendido, chicos. Fíjense la operación. Primero, hay esto por propiedad de la Z, observen que es isósceles 4X, 4X, lados iguales. Lo mismo acá, por la propiedad de la Z, alfa, alfa, isósceles 4X, 4X. Pero, como me dice que es romboide, recuerda que el romboide, los dos lados paralelos, son iguales. Lo igualé acá, hallándome X igual a 2. Pero no me pedían X, sino AD. Lo reemplacé acá, dándome que el final, AD va a valer 10 y 6. En la pregunta 3, calcula la X y ABCD, también es un romboide. Pero fíjate solamente acá. Fíjate acá. Si él es 25, por propiedad de la X, también va a valer 25, ¿sí o no? Claro. ¿Cuánto vale? Vamos. Ustedes pueden, chicos. Recuerden que este, este es un triángulo rectángulo, 25, 90, ¿cuánto sería él? Muy bien, 65. Seguro que él lo ha dicho, o de 20, Ana o de Ané. Bien, a ver, ¿qué me dice la propiedad del romboide? A ver, ¿qué me dice? Acá, fíjense, este ángulo es igual que él. Y él, el ángulo de B, es igual al ángulo de D. Si estos dos ángulos son iguales, ah, si estos dos ángulos son iguales por ser romboide, él sería 65. Pero date cuenta esta parte de A, no debe ser 180 por ser un ángulo llano, por propiedad, 65, estos dos ángulos son iguales, propiedad del romboide, y todo debe ser 180. Por lo tanto, voy a sumar que 5X más 65 es 180. Si lo paso a restar, 5X sería igual a 115. Si lo paso el 5 a dividir, me estaría dando 23. Chicos, estoy viendo las operaciones básicas porque si ya lo saben, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Se comprendió? Muy bien, chicos, pasamos a la siguiente, entonces, si se comprendió. por eso les digo que antes de ver este video, repasen la teoría para que ustedes no tengan problemas en entenderlo. Fíjense bien acá, me piden calcular el valor de X. si ABCD es un rectángulo. Ah, profesor, fíjate acá, profe, mire, mire, esta es propiedad del rectángulo, fíjate, con sus diagonales, son iguales, ¿sí o no? Claro, yo soy bien vivo, dice, seguro. Ah, ya, estos son iguales. Entonces, esto, es un triángulo isósceles, porque estos dos lados son iguales. Si él es 35, este lado también sería 35. ¿Se comprendió hasta ahí? Espero que se cheque. Solamente he dicho que estos son lados iguales, ángulos iguales. Él es 35. Además, se está cumpliendo una propiedad. ¿Qué propiedad, profesor? Ah, yo te digo la propiedad, no te asustes, ¿ya? Si él es el ángulo A, él es el ángulo B, él es X. ¿X no es igual a A más B? Propiedad del triángulo. Y eso lo voy a poner acá. 35, 35, él va a valer la suma. ¿Sí? 30. Y ahora fíjate, ¿triángulo rectángulo o no? ¿Sí o no? Claro. Por triángulo rectángulo, triángulo rectángulo. Acá está, fíjate, triángulo rectángulo. ¿Qué me dice? Que la suma de los dos, ¿cuánto debe ser? 90. ¡Oh, ya! Suma los tres y te debe dar 180. Si es que, ¿ves que tienes problemas ahí? Verlo. 90 más 4X es 180. 90 más 70, ¿cuánto es? Muy bien, 160 más 4X es 180. Lo paso a dividir, dándome que 4X es 20. Pásalo a restar, me da 20. ¿Ya? Y si lo paso a dividir, el 4, 20 entre 4, me da 5. bien, espero que no haya dudas. Pasamos a la siguiente. Si no, póngale pausa, retrocedero el video, inténtalo hacerlo tú, guiándote de video, para que puedas entender. Bien, calcula MN si ABCD es un romboide. Y seguimos con los romboides. ¿Ya? Pero vamos a verlo acá. ¿Te recuerdas que en la problema número 2, que es que más no me recuerdo, la problema 2, hacíamos la propiedad de la Z y veamos que era isósceles. Lo mismo vamos a hacer acá. Pero fíjate, él es un romboide. Recuérdate, lados paralelos son iguales. Y él es 5. Él es 5. Bien, como me piden MN, MN, vamos a hallar la mediana. Pero fíjate bien acá. Bien, vamos acá. Propiedad de la Z, él es el ángulo T. ¿Sí o no? Claro. Es muy inteligente, chicos. Pero fíjate, isósceles sí o no. Si a T se le pone 5, a este ángulo T, también se le pone el 5. Ahora vamos acá también. Fíjate, alfa, una Z, él es alfa. ¿Sí o no? También no es isósceles. Si alfa se le pone a 5, a este alfa también se le pone 5. Recuérdate la propiedad del romboide. Si no te acuerdas, estos dos lados paralelos son iguales. Entonces, estos dos son iguales. Si BC suman 5 más 1 más 5 es igual que acá, que el ángulo, que el lado B es AD. Muy bien. Entonces, él es 11. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es propiedad de la mediana. M punto medio de AE y N punto medio de FD. Yo sé que ustedes son inteligentes. Fíjate, M punto medio AB, N punto medio CD. ¿Qué me da? Muy bien. Propiedad de la mediana. Es decir, la suma de las bases entre dos. La suma de las bases entre dos. No va a decir, si acá hay base 11, acá también va a ser base 11. No chicos, me refiero al trapecio. ¿Ya? Por trapecio, por trapecio, A, no, pero A, E, F, y D. Vamos a usar el trapecio A, E, F, D. Propiedad de la mediana o de los puntos medios. ¿Ya? ¿Qué me dicen los puntos medios? Que M y N, que M y N es igual a la suma de las bases. Uno, base menor, once, base mayor entre dos. M, N es igual a dos entre dos. ¿Qué me va a dar? C de respuesta. Muy bien, muchachos. Hasta acá no creo que haya problemas. Está fácil. Recuerden las propiedades nada más. Pasamos a la siguiente. Fíjense acá. Uy, no hay más. ¿Qué pasó? Aquí está. Problema siete. Calcule la medida del segmento que une los puntos medios A, E, A, E, y B, D. Si ABCD es un paralelogramo. Ah, recuérdense los paralelogramos. Cuyo menor lado mide 24. Y D es bisextrin de ADC. A, A, B, jóvenes. El menor lado mide 24. Lo vamos a poner los datos con negro. El menor lado es siempre esto, lo que está paralelos. ¿Ya? Entonces, entonces, el mide 24. El mide 24. Además, me dice que D es bisectriz. Él es bisectriz de ADC. Quiere decir que si él es alfa, él también será alfa. Oh, pero fíjate en la Z, ¿sí o no? Muy bien. Si él es alfa, fíjate, isósceles. Él sería 24. Pero fíjate, estos dos lados son iguales. B, E es igual a S. B, E igual a S. Por lo tanto, él también sería 24. Además, calcula la medida del segmento que une los puntos medios de A, E. Necesito A, E. Acá está. Él es A, E. También B, D. B, D es esto. Me dice los puntos medios. De A a E, yo digo que él es punto medio. Y acá es punto medio. Me piden esta distancia. Yo voy a poner que esta distancia es S. ¿Te recuerdas? La propiedad de las diagonales está. Fíjate, se parece, sí o no, el problema. Se parece este trapecio con el de acá. ¿Qué me dice? Que debo de restar las bases. Base mayor menos base menor entre 2. ¡Ay, ya! Significa que necesito la base mayor. Pero date cuenta que es un paralelogramo. Paralelogramo significa que los lados paralelos son iguales. Esto también sería igual. ¿Cuánto suma B, C? También me dice que B, C es igual a A, D. Por paralelogramo. Para, 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 le, lo, gramo. Por paralelogramo. ¡Ay, ya profesor! Entonces, como estos dos son iguales, L es 48. ¿La suma, sí o no? Muy bien. Por lo tanto, M, M, sería igual. Voy a poner, por, por trapecio, K, B, E, D. M sería igual. 48 menos 24 entre 2. 24 entre 2. Al final me estaría dando como 2. Solamente por el trapecio. Nada más. Bien. No creo que haya dudas. Solamente he hecho propiedad de la Z, que ya lo hemos hecho varias veces. Y SOSEL es 24. Me dice que estos dos son iguales. 24, 24. Por lo tanto, me pide los puntos medios de diagonal A, E, puntos medios de diagonal B, D. Y me da, le aplico, puntos medios de diagonales. Dándome que, todo es propiedad, nada más, chicos. Recuerden, propiedades, nada más. Pregunta número 8. Y la última. ¿Calcula PQ? Si A, si B, C es paralelo a D, B, C es 6, B, C es 6, A de 14, A de 14. Voy a sumar acá. Ahí está. A de 14. Esta es la pregunta 8. Fíjense en el libro. Además, me pide hier PQ, pero no Q. Ah, sí. Esto es lo que me pide. Fíjate. Esto es lo que me pide. Bien, lo que voy a hacer a continuación es esto. Tengo la base menor, la base mayor. Además, en el problema, también, acá me olvidé ponerlo, me dice que estos, estos soldados son iguales. Significa que P es punto medio, ¿sí o no? Ah, ya, profesor. Fíjate, mire. Base mayor, base menor, y tengo un punto medio. Como en el dato, en el dato, me dice que BC es paralelo a AD, si yo pongo, o si son paralelos, pongo un punto medio, P, es decir, que la distancia acá también va a ser un punto medio. Ojo, eso cumple siempre y cuando los dos sean paralelas. Esto lo voy a poner M, ya, M, M. Quiere decir que ellos también son paralelos a P, M. Pero fíjate, si son paralelos, este es ángulo alfa, él también sería alfa. Y fíjate, él también sería alfa. Todos los que son paralelos y comparten una misma línea en común. Pero esto no es punto medio. Ah, ¿sí o no? Pero fíjate bien, acá. En el triángulo, P, Q, M, isóceles. Es isóceles. Quiere decir que si él es M minúscula, X va a valer lo mismo que él. Estos dos lados serían iguales, alfa, alfa, a los dos iguales. ¿Sí o no? Pero M no es mediana del trapecio. La mediana del trapecio, fíjate, la media del trapecio. Es la media. Bien. Es la media. ¿Y cuál era la fórmula de la media? Que lo hemos visto acá, chicos. Acá, fíjense. Muy bien. La base mayor, 14, más la base menor, 6, entre 2. Y que es igual a M, 20 entre 2. Que igualdría 10. Y ese es el PQ. Bien, jóvenes. Ese es el PQ. Está fácil, sencillo, tan solo recordar las propiedades, nada más. Bien. Saludos para todos terceros. Ahí están Lenin, Kelly, Jané, José Luis. Muy bien. Ahí también estamos a Angie, a Maríes, y a muchos otros más. ¿Sí o no? Jairo. Está Jairo. Bien. Ahora sí, chicos. Vamos acá a la tarea que tanto les gusta. Bien. Vamos a ver los cuatro. Cuatro primeros también. ¿O quieren los cinco? Bien. Yo soy tan bueno que les voy a dar solo cuatro. ¿Ya? La uno, la dos, la tres, y la cuatro. Bien. Cualquier duda y consulta, por favor. Ya saben cómo ubicarme, pígame, señor, WhatsApp, como quieran. Bien. No se olviden de entrar a clase. room, ¿Ya? Para dar su práctica, esta tarea de acá, también me lo suben a Claro. Pero si tienen algún inconveniente, o alguna dificultad, para que puedan usar o subir esto a Claro, por favor, comunicarse por mi, Bessenger, para poder reseccionarlo ahí. Bien, jóvenes. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Que Dios los cuide.